En Baní, grandes soluciones cuando necesitas dinero. Pequeño Gigante, la financiera. Te facilitamos el dinero para tu inversión en casas, terrenos, vehículos y remodelación de tu hogar. Además, préstamos de menor y mayor cuantía. Gente agradable. Espera por usted con el dinero que su inversión requiere. Pequeño Gigante, la financiera. Calle Luis Álvarez, esquina Padre Lorenzo Jars. Teléfono 809-380-1455. Es muy fácil hacer negocios con nosotros. Tu dinero en pocas horas. En el Pequeño Gigante. ¡Estamos para servirle a usted!